Mi gente, mi gente, el Alfa, el jefe, otorgó una entrevista a Latin Billboard, hecho por una periodista, mi gente, la entrevista está muy, pero muy buena, es el Alfa, vamos a reaccionar a esta entrevista, gracias al Alfa, el jefe de corazón, y también a Latin Billboard, mi gente, una entrevista increíble donde el Alfa cuenta cosas muy importantes acerca de su carrera, y también habla acerca de un tema que podría ser un poco complicado, o podría armar una controversia, tú sabes que el medio se vive de controversia, mi gente, lamentablemente, eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Entonces el Alfa habla acerca de que en República Dominicana no hay algo más sonoro que la música urbanamente, vamos a reaccionar a eso, así que ya saben, mi gente, suscríbanse al canal, pónganse sus audífonos, porque la cosa se pone buenísima, habla Alfa, el jefe, el Alfa, el jefe. Mira, en ese álbum, la colaboración número uno, la colaboración número uno, la colaboración número uno, es con un artista, el Alfa en la calle, la colaboración, perdón, es que voy en la calle, la colaboración número uno, es con un artista, que tiene siete años, que no está teniendo, engagement, engagement con el público. La colaboración número uno, pero la colaboración número siete, es con el nuevo talento de la República Dominicana más pegado, que se llama Ángel Diol, o sea, así como te doy algo old school, así que también te doy algo... Excelente, excelente, excelente la idea, el concepto. Y para, ¿cómo tú ves? Porque obviamente nosotros fuera de República Dominicana hemos estado viendo que el dembow ha tenido unos años increíbles y que el género ha crecido de una manera que nadie se esperaba, o por ejemplo, no sabíamos que iba a pasar. Pero tú, ¿cómo ves el dembow ahora en aceptación en tu país? Muy profesional, el periodista. Bueno, en República Dominicana, desde hace nueve años, es el género número uno dentro de República Dominicana. Eso es verdad. Desde nueve, diez años atrás, lo número uno es el dembow, luego los otros géneros. Esta me echaste la salsa. Aquí no hay nada en República Dominicana, en el país completo, que suene más que la música del dembow. ¿Y qué significa para ti el dembow? Buena pregunta. ¿Qué te ha dado tanto? Bueno, es un ritmo al cual yo amo. Es un ritmo al cual yo totalmente la vida entera confié. Es un ritmo que si buscas entrevistas del alfa del 2013, el alfa diciendo yo voy a luchar porque mi género sea mundial. Donde nadie creía que este género era el género que está hoy día. Donde vemos que la canción nueva de la copa, de la copa de Qatar, es un dembow. Donde vemos que todos los ritmos musicales que se están haciendo, ahora mi mito, son... El tránsito en RD es así, mi gente. Todo el mundo lo sabe. Perdóname. Concentral. Que todos los artistas a nivel del mundo. Mijo, pero está en educación, que estoy haciendo algo. Bueno, ya volvimos. La puerta de la gestión aquí. Ese es el cariño de la gente. Es bueno verlo también. No siempre tenemos la oportunidad. Pues sí. Entonces, como le seguía diciendo, me sorprendo cuando veo eso. Bad Bunny, el artista número uno a nivel mundial. Titi me preguntó si ganó un Grammy. El primer artista a nivel del dembow de ganó un Grammy. Mis felicitaciones para Bad Bunny. Un ejemplo hasta aquí. ¿Qué te puedo decir? Lo que yo te estoy diciendo, están ahí las muestras. Lo que te estoy explicando, las muestras están ahí. Todo el mundo ha portado su grano de arena. Que se le da la gracia a Bad Bunny. Igualmente a Maluma, que también decidió montarse en dembow. Igualmente a un amigo que quiero mucho, J Balvin. Tengo que darle la gracia a todos los artistas. O sea, que ya tienen la visión y dicen, no, esto es lo próximo. ¿Y cuál creerías tú que es la magia del dembow? Su esencia. Su código. Su palabreo que no entiende a nadie. Y no cualquiera lo puede hacer. No. No. ¿Por qué uno? Eso es otro talento aparte. No. Porque es un género que es muy cultural. Cultural. O sea, es un género que para hacer eso, tiene que saber de la cultura de nosotros. Tiene que saber de la cultura de nosotros. Qué bonito suena. Tiene que saber... Pues, pues, se pone en mute para... No, porque yo quiero comida. Yo tengo hambre. Creo que sí se puede. Si tú ves ahí el micro bonito. Mi gente, mi gente, muchas personas se van a sentir como que es bien, Kina. Pero el alfa, ¿por qué dice eso? De que el dembow ha sido lo que más sonaba en los últimos... Los últimos nueve años, yo creo. No, diez años. Diez años. Del 2012 para acá. Mi gente, la música urbana ha sido el merengue en su tiempo, ¿verdad? Fue lo más bacano, lo que más sonó en República Dominicana. Pero ya en estos tiempos, no, mi gente. Es el merengue de calle. Lo último que supimos del merengue, mi gente. Lamentablemente, la industria musical dominicana ha cambiado mucho. Y vemos al dembow como ese movimiento urbano dominicano que ha podido trascender. Y cuando se habla del dominicano, en los años 80 cuando se hablaba de un dominicano, se hablaba de qué? Del merengue, ¿verdad? Hoy en día, cuando se habla de un dominicano, se habla de dembow. Porque eso es lo que nos mueve, mi gente. Y esas cosas hay que entenderlas. Mucha gente le molesta. La salsa tuvo su momento. Claro, entre el 2013 y el 2017, podríamos decir. Tuvo su momento donde muchísimos aceros se pegaron, pero eso no se pudo mantener ahí. Y con todo y eso, con todo y eso, el dembow siempre se mantuvo por encima de la salsa. Pero claro, mi gente, es que tú tienes que ver todo lo que pudieron lograr los artistas del dembow con relación a lo que pudieron lograr los artistas de la salsa. Lamentablemente, la salsa dominicana siempre tuvo su... Por, 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 por... Vamos a decir los internacionales. Nunca vimos una colaboración grande de que entre Víctor Manuel con el grupo, con Revolución Salsera. Nosotros nunca vimos un de que... No, este tipo, eh... Ray Ruiz colaborando con fulano tal. Nosotros vimos de que... Tito Nieves, ¿verdad? Colaborando con fulano tal. Mark Anthony colabora con Gillo Sarante. Entonces, sabemos nosotros de que Gillo Sarante es el salsero maduro de los últimos 10 años. No ha habido uno igual, ni parecido, ni que se acerque ni a lo mínimo. Pero el dembow sí. El dembow ha tenido su... ¿Cuál artista que era dominicano, que haya pegado varios temas, no ha colaborado con un boricua de lo más grande? Sequi. Todo el mundazo, mi gente. Entonces, igual con la bachata. O sea, la bachata yo siempre he dicho que... De todos los bachateros, quitando a Prince Royce y a el señor Romeo Santos. ¿Cuál más? ¿Cuál más ha podido hacer grandes cosas como la que ha hecho? Lógicamente. O sea, como las que han hecho los artistas urbanos. Lógicamente. No podemos decir. Porque la música tropical. ¿Verdad? Que en los años 70, 80 y 90. Dígase entre la salsa, el merengue y la bachata. Que tuvieron fuerte en su tiempo. Aunque en el caso de la bachata es dominicana. O sea, los artistas de bachata que se dieron a conocer casi todos dominicanos. Por no decir todos. Pero la música ahora mismo no está en eso. La música está en lo urbano. O sea, esta generación de jóvenes es urbana. No es tropical. Quizás por eso. Quizás si la salsa dominicana que se pegó entre el año 2013 hasta el año 2017. Eso hubiera ocurrido a finales de los 80 y los 90. Donde la salsa sí estaba bien potente. Quizás esos artistas de salsa que se pegaron. Hubieran llegado quizás más lejos de los que han llegado los urbanos. Pero nosotros tenemos el título urbano, mano. O sea, nosotros tenemos un movimiento urbano. Tenemos un género que es el dembow. Que es como dijo el alfa en esa entrevista con Latin Beatboard. El mundial de fútbol es un dembow. La canción de Maluma es un dembow, mano. Y eso lo está escuchando el mundo entero. O sea, la industria ya va a ver si al dembow por personas como el alfa. O sea, usted puede tener su problema con el alfa, pero usted tiene que reconocerlo. Que el tipo se puso encima un género y un país musicalmente. Porque si no hubiera sido por Juan Luis Guerra y por Romeo Santo y otros merengueros más. República Dominicana no fuera conocido musicalmente por nada. ¿Se entiende? Pero nada, mi gente. Suscríbase. Suscríbase. Tenemos oferta de suscripciones gratuitas, mi gente. Suscríbase y nos vemos ahorita. Gracias por el apoyo. Bendición.